Ahora vamos a hacer pico de gallo en casa. Los ingredientes que tenemos para la receta son jalapeños, 6 tomates de roma, 1 limón, 1 cebolla, cilantro fresco y polvo de ajo. Y vas a necesitar tazas de medición, cucharas y un cuchillo de cortar. Ok, primero queremos cortar nuestros tomates de roma. Necesitamos 6 tomates medianos. Ahora vamos a agregar 2 tomates de roma. 2 tercios de tazas de cebolla picada. Vamos a agregar 2 tomates de roma. Ahora necesitamos 2 cucharadas de cilantro fresco. Solo despégalo. Ok, ahora corte eso. 2 cucharadas. Y 2 cucharadas de jalapeño. De seguro como un jalapeño grande. Vamos a cortar los extremos y cortarlo en mitad. Si le gusta muy picoso, puede dejar las semillas adentro, pero si no, las puede sacar con una cuchara. Ahora nada más corte eso en tiras delgadas. Asegúrese de no tocarse los ojos durante este proceso. Como 2 cucharadas o un grande jalapeño. Así que vamos a hacer un poquito más. Así que nuestro grande jalapeño terminó de ser como 3 cucharadas. Pero puede ser un poquito picante o mucho es como usted lo quiera. Ahora necesitamos el jugo de un limón. Así que puede enrollarlo para liberar esos jugos un poquito. Solo corten en mitad para exprimirlo adentro. Y puede agregar más jugo de limón si quiere más sabor de limón. Por fin. Nada más necesitamos agregar la mitad de una cucharada de polvo de ajo. Y ahora nada más vamos a revolver todo junto. Y listo. Y listo. Y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!